Buenas tardes, estamos aquí en la UDEM, estamos promocionando la escuela de manejo de motocicletas urbanas, ha venido mucha gente muy interesada, muchos chavos y chavas que están interesados en aprender a andar en moto y cambiar la forma de cómo se mueven en la ciudad, aquí tenemos pues motonetas que básicamente la Yamaha fino que está preciosa, es una moto que ha sido un éxito mundial, la verdad, una moto urbana muy cómoda, muy sencilla, la verdad un super precio, tenemos la FZ16 de Yamaha que también ha sido un éxito, es la moto más vendida en el 2012, 150 centímetros cúbicos, padrísima para aprender a andar en moto y para la ciudad ahorita con todos los problemas de tráfico que tenemos en Monterrey, en San Pedro, estacionamientos la realidad que es una gran oportunidad de venir aquí en la UDEM, en el campus de la UDEM a tomar los cursos, el curso va a ser ahora ya en septiembre, 21, 28 y 5 de octubre, así aquí está nuestra amiga Rocío, que está, ¿cómo va lo del curso? ¿se van a inscribir chicas? Pues espero que sí, suena muy tentado. ¿Y qué quieren, motoneta o moto de cambios? Moto de cambios. ¿Qué le dices a todas las chicas? No, porque se animen, porque la verdad está muy padre el curso y pues el respaldo de Moto21, detrás de todo el no sé, está la semana, de estar ahí todos los sábados y estarte diciendo que oye pues acelera así o frena así, pues está interesante, ¿no? Yo digo que van a salir muy bien preparados y te voy a decir una cosa, lo padre es que estamos cambiando juntos, la mayoría de la gente dice es que no hay cultura, la tenemos que empezar a cambiar, de cómo nos movemos en la ciudad, etcétera, y a mí sí me gustaría pues darles las gracias y sobre todo a la UDEM que nos está apoyando muchísimo en todo esto, o sea nos está como quien dice dando la certificación, nos está apoyando en esto que es sembrar la cultura, cambiar la cultura vial, ¿verdad? No, y aparte que si empezamos los alumnos, bueno después contagias a tu papá y a tu mamá y así, entonces... ¿Ser ejemplo? Ajá, ser ejemplo. Y bien importante también que los padres dicen, bueno, quieres andar en moto, pero ¿quién te va a enseñar? etcétera, entonces sí estamos sentando un precedente interesante de que con toda la seguridad, con el equipo, con gente especializada, van a aprender a andar en moto y ya ustedes después van a decidir si les gusta más una moto automática o una con cambios, etcétera. Y sobre todo ahorita con los costos de la gasolina y estacionamiento, todo va a ser padrísimo. No, el financiamiento a las pistas enormes que hay ahorita. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues Rocío, muchísimas gracias por todo el apoyo, eres una promotora excelente, chicas, muchísimas gracias, gracias y aquí las esperamos en todos los cursos los sábados. Gracias. Sí, ahorita con todo gusto. A ver, Ana, Villarreal, ¿qué nos dice del cicloplan y del curso de motociclismo? No, ya lista para el curso. Ah, qué bueno. ¿Quieres de cambio, da? Sí, todo, todo. ¿De qué? ¿De moto de cambios o automática? Sí, no, de cambio. Ok, bueno. O sea, vamos a aprender, vamos a aprender bien. Bueno, entonces a Ana le va a tocar la FZ16. ¿Cuál es la FZ16? FZ16, 150 centímetros cúbicos urbana. Ok, ok. Obviamente, pues es clutch. Enduro no vamos a dar clases aquí. Enduro es otro tipo de moto, no se puede dar en asfalto. Enduro tenemos que hacerlo en tierra y es otro tipo de curso. Entonces, te apuntamos para el Enduro también. Bueno. Toda vez el sábado tienes que venir porque te tienes que subir de cualquiera a estas motos para saber cambiar. Y después ya te damos el upgrade al Enduro. ¿Estamos? Ok. Eh, perfecto, excelente. Ya está apuntada. Sabes que es más extrema, ella quiere Enduro, no cualquier cosa. Pero bueno, porque le gustan también los paisajes, salir a pasear, etc. No te apuntamos nada por eso, 4 cienegas, todo por eso, ¿no? Sí, ándale, eso es muy bonito y el ambiente de... La ruta que en la que alabas, sí, increíble. De parra hasta 4 cienegas. Son mil kilómetros tres días y, este, bueno, poco a poco le vamos a dar. Ok. Gracias, déjame entrevistar al Dr. Divene. Este, nuestro amigo, el Dr. Benjamín Divene, viene también a apoyarnos con una marca nueva, muy bonita, este, de moto semiautomática, que es la Margie, la estamos trayendo aquí a Monterrey, este, es uno de los encargados en promover esta marca. ¿Qué nos dices de este evento, mi querido Doc? No, Charlie, pues es algo que necesitamos, por lo menos aquí en Monterrey, que es una ciudad que tiene un tráfico tremendo ahorita. Y ayer estaba platicando con unos amigos y me decían, constructores precisamente, que en San Pedro, el nivel de construcción de edificios es tanto, que el tráfico se va a saturar de una manera increíble, que le dan dos o tres años para que el tráfico esté de una forma saturada. Entonces, el mover una motocicleta, el aprender a mover una motocicleta es algo que podemos empezar o hacer desde ahorita con este tipo de eventos y la gente va agarrando cultura, ¿no? Que eso es lo principal. De ahí, bueno, la comercialización de diferentes vehículos. Hay diferentes tipos como los que manejan Moto 21, que son motos automáticas, motos de velocidades semi-automáticas como la misma Margie. Entonces, es una variedad de opciones para la gente, ¿no? Y para los jóvenes, jóvenes y adultos. Entonces, el evento está increíble, Charlie. Te felicito y estamos contigo, Margie. Doctor, un placer. Que estamos todos, somos todos en esto. Margie, es una marca muy bonita, es una Bober. Ahorita les voy a enseñar qué tipo de moto es. Una semi-automática chica, urbana, con un look muy especial, obviamente. Se está haciendo un esfuerzo mucho con esa marca. El doctor la está promoviendo aquí en Monterrey. Y como dice, lo más importante es, tenemos que cambiar la forma como nos movemos en la ciudad. La gasolina no va a estar más barata, cada año va a estar más cara, cada mes está más cara, ustedes lo saben. Es muy probable las opiniones de que a fin de este año vamos a estar pagando 20 pesos por litro los estacionamientos. La UDEM nos ha dado su apoyo precisamente para bajarle un poquito el problema que tienen tan grave de tráfico a la entrada y los estacionamientos, que son muy altos. Les voy a enseñar un poquito la Margie para que vean qué bonita moto también. Y como dice nuestro amigo el doctor Benjamín Divene, las opciones que estamos dando para que los chicos, las chicas, en fin, todos los que queremos cambiar la forma de movernos, podamos escoger una moto que vaya con nuestra personalidad. Esta es una moto 125 centímetros cúbicos. Mexicana, 100%. Hecha en México, muy bien hecha, la verdad hemos visto el proceso de fabricación de esta moto en los últimos tres años. Con una calidad de veras excelente, felicidades, es un orgullo que ya se estén fabricando motos y de muy buena calidad y además con un look muy especial. Gracias Charlie, claro que sí, estamos para cooperar con esto y somos socios en esta situación. Sí señor. Entonces vamos a darle para adelante. Gracias por apoyarnos, de veras mi querido el doctor Divene nos viene a apoyar en este evento. Aquí está, pues bueno, más que nada la UDEM como punta de lanza en este cambio de cultura vial, apoyando, pero apoyando no nada más en que la gente compre moto, no se trata de eso. Lo que queremos es sembrar una cultura vial, que se respeten las reglas, etc. Es básicamente nuestro mejor interés y qué mejor en esta institución tan importante de México de cambiar la cultura. Finalmente ese es nuestro interés. Gracias a la UDEM y gracias a todos los que nos están apoyando.